Lo que vino a hacer este programa con este discurso es explicitar cuáles son las políticas que ellos oponen a las políticas que se están llevando adelante. A políticas de democratización, de inclusión, de libertad de expresión, de diversidad de voces, que generan 100.000 puestos de trabajo al año. ¿Qué es lo que se propone? Que vuelvan a producir las mismas 10 productoras que producían hace más de 10 años, que esas productoras produzcan películas, no sé, Rambo, porque son esas las... 10 películas iguales a Rambo porque son esas las películas que tienen público y que en vez de 100.000 puestos de trabajo al año se generen, no sé, 10.000 y que el resto vaya a ser otra cosa. Esto es lo que ellos proponen. Hay dos puntos interesantes. Uno es todo lo que se habla del sector, de 135 películas que nadie ve, no sé, una cantidad de tonteras. Vos sabés que las películas en el Inca las selecciona el sector. Los comités están conformados por representantes de guionistas, directores, productores, actores y técnicos. Por otro lado, las 135 películas fueron terminadas, lo cual habla muy bien de nosotros. Quiere decir que cada uno recibió lo que merecía recibir, que no es lo mismo en todos los casos. Y que cada uno estrenó sin precedentes en Latinoamérica, porque si saben que no hubo espectadores, es porque las películas se estrenaron, estuvieron en salas. No hay precedente en Latinoamérica de que se produzca semejante cantidad de películas y que se estrene semejante cantidad de películas. Las estadísticas no hablan, porque son estadísticas de una consultora privada, no las que tiene la gerencia de fiscalización del Inca, que no tienen en cuenta los 96 festivales de cine que hay en todo el país, subsidiados por el Inca también en el año, en los cuales asisten un millón y medio de espectadores. Tampoco se tiene en cuenta, en esas estadísticas, los espectadores de los espacios Inca, teniendo al Gomón como en primer plano, digamos, juntan otro millón y medio de espectadores al año. Esto es inversión en la cultura, esto es una decisión política muy seria que tiene que ver con políticas de inclusión, de igualdad de oportunidades y escuchar todas las voces y la diversidad de miradas. Con la recuperación de la autaquia del Inca, que acaban no se había quitado, en el 2003, cuando Jorge Cosia recupera la autarquía del Inca, el 10% de cada una de las entradas que se compra viene al fondo del Inca. Eso conforma al fondo del Inca. Y también un porcentaje de lo que ASCA recauda de la publicidad que se emite por televisión. Yo era productora antes de llegar al instituto, ahí hay dos acciones, primero renuncio a la producción de esas películas y renuncio también a formar parte de Arca Difusión, que era una sociedad anónima que yo presidía. Pero nunca Arca Difusión, desde el día que yo asumo el Inca, aunque yo ya no estuviera más dentro de la empresa, nunca recibí un solo peso del Inca. Es todo falso, todo mentira, no vamos a renunciar a esto. O sea, si se pudieran hacer mil películas por año, nosotros apoyaríamos mil películas por año.